La Tricolor 96.5 FM, Univisión Colorado y Bucanax presenta La Posada Navideña con Noel Torres Valor y la palabra, indispensable ser la más Y nuestro borbellino Te la pasas anunciando que volverás El Taza Mentirosa Además, devoción norteña Y los jefes de la Sierra Grande 9-5 de Diciembre En el Club Adicción Entre la Mississippi y la Jamaica ¡Gracias!